¿Qué es el plan de ordenamiento territorial montado en el sistema con las capas? ¿En qué zona está ubicado? De acuerdo a la normatividad, de acuerdo al tipo de actividad que se puede desarrollar y podemos de entrada mirar si podemos funcionar o no con el establecimiento de comercio que queremos montar en esa dirección. Ahora, esta aplicación nos sirve para que lo podamos revisar antes de hacer la consulta, pero también es bueno que hagan la consulta por si de pronto en algún momento no podemos determinar la realidad de lo que podemos observar en el POT Online. Es muy fácil entrar a esta dirección, le podemos dar POT Online en Bucaramanga en cualquier tipo de buscador y ahí figura cómo ingresar a la página. Le damos un clic en POT Online, sale, digamos, todo el plano de Bucaramanga. Buscamos por dirección y en la parte superior derecha hay como una especie de libro donde podemos desplegar las opciones. Y al desplegar las opciones podemos encontrar ahí cuál es la actividad que se puede desarrollar o cuál es el tipo de actividad que se puede desarrollar o el tipo de inmueble donde está ubicado. Si es múltiple, si es comercial, si es industrial, si es residencial. Y también podemos simplemente determinar de acuerdo a esa actividad si podemos o no desarrollar el comercio que vamos a montar en esa dirección. En esa dirección.